Bueno, Dios les bendiga, damos gracias a Dios. Le habla el pastor Claudio Cufré, muy contento de poder estar ya en tierra paraguaya. Muchas gracias, damos al Señor, por habernos guardado en nuestro viaje y esperamos, de verdad que es cierto, ser una gran bendición para todo el pueblo cristiano y muy contento de poder también abrazar al pueblo paraguayo. Así que damos muchas gracias al Señor de que ya nos permite estar en tierra paraguaya y no tan solo, sino que estamos también con la servita. Amén. Dios les bendiga y esperamos tener unos lindos días para la gloria del Señor con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga. Bueno, saludos. Luego nos estamos viendo. Bendiciones.